creo que también hay no hay ningún problema si yo le doy la le doy el que la compartir pantalla compartir pantalla pero primero hacemos la presentación para que no nos adelante Gloria adelante Gloria bueno muchísimas gracias a todos por asistir a este encuentro que se ha convertido en un encuentro muy especial para todos nosotros desde la fundación de excelencia liderazgo y transformación y muy especialmente para las mujeres porque hoy tenemos la oportunidad de escuchar escuchar a las mujeres en un escenario que hemos llamado mujeres que inspiran hoy tenemos una conferencia muy especial también como todas las que hemos compartido hasta el momento porque tenemos una invitada de lujo la señora coronel veterana Luz Patricia Vivanco Rojas y también porque gracias a ella tenemos la participación de dos compañeros de una organización de la que ella nos va a hablar bien importante de España y de Perú es un honor honor para mí como veterana también de la Policía Nacional presentar a esta gran mujer a esta gran compañera a esta gran amiga la teniente coronel de la reserva policial veterana de la fuerza pública Luz Patricia Vivanco Rojas ella con 20 años en la institución es del curso 6 del cuerpo administrativo de profesión odontóloga gerente y administradora en salud del colegio odontológico colombiano COC realizó el programa de desarrollo directivo dirigido a vicepresidentes de empresa PDD en el instituto de alta dirección empresarial de la universidad de la sabana Hinalde es nacida en Popayán graduada en el colegio San Luis de la Policía en Bogotá institucionalmente laboró en varias unidades como odontóloga entre ellas la escuela Carlos Olguín ubicada en Medellín la escuela de cadetes General Santander la escuela Gabriel González en el Espinal Tolima y en los departamentos del Meta y Nariño durante su carrera se empeñó en varios cargos administrativos en la dirección de sanidad como gente como jefe de centros médicos jefe de sanidad en Nariño jefe de la seccional de sanidad en Bogotá jefe del área de atención en servicios de salud en la dirección de sanidad fue secretaria además del comité de salud de la policía nacional desde cada uno de ellos Patricia siempre buscó y logró aportar para la optimización de los servicios de salud de la institución trabajó en igual forma en el grupo de divulgación y fortalecimiento de control interno de la dirección general de la policía nacional a su retiro de la institución trabajó varios años como odontóloga independiente hasta que por situaciones personales como ella misma nos lo comentará no pudo continuar ella se describe y me consta a sí mismo como una persona positiva sociable emprendedora luchadora comprometida responsable leal perseverante proactiva que le gusta aprender cosas nuevas y en verdad que Patricia durante estos días nos ha dado ejemplo de eso de una de las condiciones que inspiran esta fundación que es el liderazgo y el compromiso en la actualidad y después de un proceso de selección en el que participan todos los miembros de la asociación IPA sección colombia fue seleccionada como presidente de la asociación internal de la policía IPA en Colombia y es precisamente de esta experiencia y de muchos aspectos más de su vida personal que Patricia hoy nos viene a compartir en esta tertulia de mujeres que inspiran mi coronel Villamarín nuevamente como siempre muchas gracias muchas gracias por abrirnos este espacio ahora por favor estamos en sus manos antes de darle la palabra a Patricia bueno muchísimas gracias mi corne Gloria y muy amable usted por ser parte integral y muy activa en este espacio de los jueves de las mujeres que inspiran y para hoy como usted mismo lo anunció tenemos a una invitada muy especial la señora coronel Luz Patricia Vivanco Rojas con un importante background en su hoja de vida y con una interesante videoconferencia mejor conversatorio que nos va a compartir hoy con el título policías amistad y también nos honra como hablábamos ahora afuera de micrófonos que nos acompañe o que nos acompañen Carlos Velázquez desde el Perú que también pertenece a la IPA capítulo Perú y la señora Jimena Lepe desde Sevilla España entonces vamos a iniciar el ejercicio comenzamos a grabar en Zoom y le damos entonces los atributos nuestra invitada para que nos ilustre con todo lo que nos va a compartir hoy que de seguro va a ser un riqueza para todos así es de que mi coronel bienvenida el auditorio es suyo y adelante con toda su exposición por favor abre el micrófono bueno muy buenas muy buenas tardes a todos mi coronel Villamarín mi coronel Gloria por la invitación mi coronel Carrascal allá desde Suiza mi coronel Alarcón gracias a la Fundación Excelencia Liderazgo y Transformación que nos dan este espacio para que podamos mostrar un poquito de nuestra asociación la asociación internacional de policía sección Colombia me puede dar ya ya tiene ya puede iniciar vale a ver cómo cómo me proyecto aquí compartir pantalla sí ya está sí ya 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 la ven sí señora solo tiene que ampliar el bueno esas son las cositas que uno todavía no aprende mucho abajo donde está la camarita le da clic inmediatamente amplía la pantalla ok listo bueno entonces la asociación internacional de policía qué es qué es la asociación internacional su sigla es IPA la asociación internacional de policía es una asociación independiente sin ánimo de lucro a política integrada por policías de todas partes del mundo en servicio activo o de la reserva sin distensión de grado ideología sexo raza o religión es la organización más grande del mundo de policías su lema en esperanto es servicio por amistad cuál es nuestra misión nuestra misión es fomentar los lazos de amistad entre los asociados nacionales e internacionales creando oportunidades y servicios que reafirmen sus valores y competencias pensamos en el ser humano la asociación lleva muchos años ya les contaré cuántos y lo que se piensa es en el ser humano no solamente pensar en el momento que está en actividad sino también en su retiro es toda una vida de compromiso con sus valores y sus competencias y cuál es nuestra visión nuestra visión aquí como sección Colombia es ser líderes en la integralidad del policía en las diferentes etapas de su vida desde que entra hasta el último día de su vida porque el policía es un día policía policía toda la vida y posicionarnos a nivel nacional e internacional como una sección innovadora aquí en estas diapositivas pueden darse cuenta aquí estamos en en la escuela de Ávila en Sevilla y aquí hay gente de todas partes del mundo tuvimos tuvimos la oportunidad de estar en octubre en una en el congreso mundial donde se reúnen todos los países del mundo todos los IPA desde el mundo y cada uno comparte todas sus experiencias aquí por ejemplo tenemos al presidente de Perú al presidente de Brasil a la secretaria general aquí de algunos otros países aquí la de Portugal son diferentes presidentes y yo llevé mi bandera y puse mi bandera de Colombia por todas partes IPA maneja este escudo este escudo que es el oficial y cada uno tiene su su escudo con su emblema bajo Colombia o el país que sea o cada uno hace su diseño pero todos llevan su bandera azul ustedes no se imaginan la emoción que yo tuve de ver que yo solamente era la única que llevaba mi bandera de mi país y la puse por todas partes entonces ese es mi compromiso con IPA ¿Quiénes las integramos? IPA la conforman 65 secciones con más de 400 mil miembros cada miembro es autónomo en cuanto a su organización interna y posee sus propios estatutos aquí tuve la oportunidad de estar con todas estas gentes y aquí estoy yo con mi bandera porque mi orgullo es ser colombiana aquí están todos los países del mundo que integra la IPA ¿Quién fundó IPA? IPA internacional nació de la idea del sargento Arthur en Inglaterra en el año 1950 él puso la idea y dijo quiero crear una organización mundial para integrar a los policías del mundo desde la amistad lo declararon loco le hicieron como llamamos ahora bullying y todo pero siguió insistiendo y en el año 1957 logró que la fundación naciera como fundación entonces se lo debemos a él un sargento ¿sí? entonces aquí nosotros aquí todos somos compañeros no llevamos grados puede ser el patrullero como puede ser el general es el compañero y en Colombia nuestro líder el coronel retirado Pedro Nel Delgado Acosta que en el 8 de julio del 2016 fundó nuestra asociación la fundación sección Colombia ¿cuál fue su sueño? dar a conocer IPA a Colombia y lograr integrarla a la asociación internacional como sección y lo logró y nosotros seguimos sus pasos y vamos a fortalecer mucho más ¿cuáles son los presidentes actuales? actualmente aquí está Pierre Martin Moulin esta es una una asociación que es itinerante cada uno funciona desde su país él es en Suiza vive él en Suiza es un oficial activo nunca he sabido qué grado tiene es un oficial activo todavía en Suiza y él es nuestro presidente hace cuatro años sus palabras textualmente servicio porque sin compromiso no hay amistad y sin amistad no habría IPA durante más de 60 años el mundo ha estado libre de fronteras para nuestros miembros larga vida para IPA y aquí estoy yo que asumimos con nuestro consejo directivo el 7 de octubre estamos desde el 7 de octubre por tres años lideraremos nuestra IPA sección Colombia soy orgullosa y comprometida con IPA Colombia y con la policía nacional por mis venas corren la sangre policial soy hija de oficial esposa de oficial hermana de oficial y oficial nací para servir amo a la policía amo a IPA y amo a Colombia ¿cuáles son nuestros objetivos? nuestros objetivos es fidelizar a nuestros asociados actualmente somos 157 miembros la gran mayoría oficiales suboficiales y patrulleros pero retirados estamos haciendo toda la divulgación para ampliar nuestros asociados al personal activo la gran mayoría de nuestros policiales presidentes a nivel internacional son activos y tenemos aquí en la sala a Pepa que es la presidente de IPA Sevilla y quisiera darle la palabra para no trasmucharla mucho ella yo sé que se espera todo el tiempo que quiera pero se las presento ella es una oficial activa en Sevilla que nos cuente un poquito ella de su vida y nos cuente algo de su IPA Pepa micrófono tiene que abrir el micrófono la tecnología así como les gusta que le digan presidenta de IPA Sevilla oficial activo de la policía local de Sevilla lleva varios años con la IPA hola ¿me escucháis? ¿me escucháis? perfecto perfecto hola buenas noches a todos buenos días para ustedes mi nombre es Pepa y mi apellido es Lepe pero todo el mundo me conoce por Pepa Lepe seguido me lo dicen seguido bueno en primer lugar estoy muy emocionada de que mi amiga porque es mi amiga querida amiga Patricia me haya invitado a estar aquí en esta conferencia con todos ustedes la veo guapísima con ese pelado que se ha hecho y está muy bien bueno pues lo he dicho muchísimas gracias por haberme invitado a esta conferencia mi turno suele ser nocturno de noche porque me dedico al control de bares discotecas actividades en general pero bueno hoy me lo he pedido de descanso para poder estar aquí con ustedes como al igual que Patricia que ese dato yo no lo sabía yo también soy nieta hija esposa y hermana de policía entonces desde pequeña pues me viene esta ilusión de ser policía y bueno para mí es el sueño de mi vida creo que hubiese sido una mujer frustrada si no hubiese podido ser policía y bueno como he dicho antes estoy en una unidad del control de actividades en Sevilla que es la capital de Andalucía una de las regiones de España y desde hace dos años llevo muchos años en IPA pero nunca había estado de forma activa únicamente era socia y nada más sabe con los niños pequeños y bueno con otras cosas pues era socia pero desde hace dos años pues soy la presidenta de IPA Sevilla Sevilla es pues como he dicho ¿no? la capital de Andalucía es una de las ocho agrupaciones que hay en la delegación de Andalucía que es una de las muchas delegaciones que tiene IPA España ¿vale? y bueno pues desde hace dos años estamos intentando porque aquí éramos poquitos no estaba la cosa muy animada y desde hace dos años hemos triplicado los socios con la junta directiva nueva todo con mucha ilusión y mucho trabajo y también pues con el apoyo de los compañeros la verdad que aquí tenemos muchos más policías activos y jóvenes que jubilados aquí están muy están muy involucrados con el tema de de IPA en general porque IPA es una asociación que efectivamente como ha dicho Patricia que me ha encantado el powerpoint este tan bonito y tan completo que has hecho pues sí es una asociación en la que estamos para crear lazos de amistad entre los policías y para ayudarnos de forma altruista totalmente como dice nuestro lema servicio por amistad no esperamos nada a cambio únicamente pues que poder encontrar un amigo en cualquier sitio del mundo que haya IPA al que vayamos y que los amigos que vengan aquí concretamente pues a Sevilla yo hablo por mí y en todo sitio me consta que es así pues que encuentren que tenga un amigo y encuentren las necesidades que ellos exijan cubierta nosotros tenemos hecho muchos convenios varios varios convenios con empresas que esto hace que les facilite a los socios el poder acceder a ofertas muy concretas para los socios a precios especiales para los hoteles para los restaurantes para academias de formación muy variado porque la verdad que tenemos convenios con empresas muy variado y luego por otra parte pues realizamos cursos en los que los socios o bien van gratis o bien pagando una mínima parte se pueden aprovechar de los conocimientos de otros socios policías y luego pues una cosa que a mí me gusta mucho que por ello fue por lo que recibí a Patricia por lo que conocí a Patricia pues poderle enseñar tu ciudad llegan aquí y nadie conoce donde vienes y bueno pues poderlos ubicar poderles explicar por donde moverse es decir los viajes y las rutas en general y siempre puedes estar pendiente de los compañeros y bueno todos los colombianos queremos conocer Sevilla así que vas a tener hartos visitantes pues aquí estoy ya sabes bueno yo además de ser policía bueno pues soy licenciada en geografía historia entonces a todos los que vienen aquí a Sevilla yo con las puertas abiertas se las enseño gratis y se las explico con muchísimo gusto encantada y también paga también paga los pasajes y el hotel ¿perdona cómo? ah los pasajes no de momento no pero estoy en ello ¿eh? tiene ya a ver si me toca la lotería la lotería que hay ahora aquí en España el 22 si me toca lo descarto lo descarto bueno gracias bueno si queréis preguntarme algo de mi trabajo o de lo que hacemos pues que estoy abierta a lo que queráis mi coronel Alarcón pues yo sí le hago una pregunta Pepa ¿cómo le ha ido? ¿cómo les va a ustedes allá en Sevilla en el tema de la policía con los musulmanes que quieren desde siempre han hablado ¿no? que toda la zona de Andalucía tiene que regresar allá y sé que hay un tráfico grande de islamistas por el sur de España ¿cómo les va la policía? eso como decimos en Colombia es un chicharrón duro pues verás bueno aquí en España no sé si lo sabéis así no lo voy a resumir hay tres tipos de policía está la policía dos policías del estado que son guardia civil y policía nacional y luego está la policía de los ayuntamientos y cada una tenemos una función muy determinada ¿no? yo concretamente soy policía del ayuntamiento de Sevilla es decir yo soy policía local ¿vale? una de las tres policías está la policía nacional guardia civil y policía local pues bien yo soy policía local entonces ese tema concretamente lo lleva policía nacional el tema de extranjerías y guardia civil también ellos son los que están encargados de las fronteras y del control de los inmigrantes ¿no? pero bueno sí que conocemos porque dentro de IPA como IPA está formada por todos los cuerpos policiales que hay en España pues claro tenemos con ellos mucho contacto os puedo decir que aquí en Sevilla lo vemos un poco de refilón Sevilla es una ciudad mediana de España por lo tanto no no le afecta mucho aunque estamos cerca de Ceuta y Melilla pero no es una ciudad que sea muy atrayente para ellos suelen ser las grandes ciudades como Madrid Barcelona Bilbao incluso Valencia Sevilla ya os digo dentro de que sea una de las grandes ciudades de España es una ciudad mediana yo siempre digo que Sevilla es como un pueblo grande entonces no no vivimos la inmigración no la vivimos de forma negativa al contrario la vivimos como a ver valga la expresión aprovechándonos un poco de ello porque aquí estas personas realizan los trabajos mayoritariamente que que no quieren realizar los de aquí por un sueldo menor por unas condiciones más pésimas ¿no? de trabajo y luego la la relación es buena la verdad que es buena no hay ningún no hay problemas aquí de de inmigración es verdad que bueno la delincuencia en todo sitio es es igual ¿no? pienso yo pienso yo y no quiero tachar de que sean ellos mayoritariamente los extranjeros los que cometen la delincuencia hay de todo porque los detenidos hay de todo y y os digo no no aquí en Sevilla no se vive así como una una amenaza ni muchísimo menos no sé si será porque nosotros desde siglos voy a sacar mi vena de historiadora desde siglos como hemos sido siempre una ciudad crisol aquí convivían perfectamente los musulmanes con los judíos y con los cristianos durante el siglo XV hasta el siglo XVI pues la verdad que no sé si serás reminiscencias de de eso pero no no lo vivimos ahora te puedo decir fuera de Sevilla pues sí sé que tienen problemas en ciudades muy concretas por lo que he dicho ¿no? por la delincuencia por la forma de vida por pero si te refieres eso hablo así en general pero si te refieres a esto que ser algunos activistas extremistas de vamos a conquistar al Andaluz otra vez ¿no? nuestra tierra que nos la quitaron la verdad que es aquí se ve muy lejos muy lejos no no se vive no se vive como realmente algunos activistas extremistas lo lo plasman en sus vídeos estos de captación ni muchísimo menos vamos que va no 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 igual en Ceuta y Melilla sí pero eso lo desconozco muchas gracias de nada muchas gracias bueno continuemos entonces tenemos varios objetivos aquí en Colombia y pues principalmente fidelizar o los que tenemos pues que estén contentos divulgar ampliamente nuestra IPA llevamos como les conté desde el 2016 pero todavía pues no es muy conocida entonces este es mi trabajo aquí estos son muchos sitios a los que voy ya me conocen por mi banderita en todas partes estoy con mi banderita aquí tuve la oportunidad en una reunión de conocer a este coronel que ahorita se me pasa el nombre que es caleño pero que es coronel de Suecia increíble y es IPA entonces también es la forma de dar a conocer nuestro IPA de todo el mundo y pues aquí tenemos un gran grupo de trabajo en nuestro consejo directivo con el que estamos luchando para volver a IPA Colombia muy reconocida y ojalá autosuficiente próximamente cuáles son los beneficios ahí algunos los mencionó Pepa tenemos capacitaciones tenemos conferencias encuentros con compañeros de todo el mundo aquí todos hacemos tenemos un protocolo para interactuar entre las diferentes IPA entre todas las secciones del mundo y con ese protocolo cada uno puede tener con un tiempo anticipado tener la oportunidad de ir a otro lugar del mundo y tener un amigo que lo acompañe y que le enseñe así como Pepa toda su historia de su ciudad hay encuentros profesionales culturales intercambio de becas competencias deportivas viajes esto que ellos denominan la semana de la amistad tuvimos la oportunidad de vernos con Pepa en octubre en el congreso mundial que se realiza cada año se realiza un congreso mundial en una parte me encantó y este año fue en en Barcelona en Loret del Mar el año próximo si Dios quiere estaremos en Grecia y así sucesivamente cada país va haciendo su su congreso que es lo que nosotros denominamos aquí nuestra asamblea anual entonces tiene la oportunidad esa semana de la amistad que fuimos a Barcelona y ellos nos organizaron a todos los asistentes un recorrido por España por algunas ciudades de España y por eso tuvimos la oportunidad de conocer la escuela de Ávila donde ellos se capacitan y se forman y pues esto los viajes y los museos aquí tenemos tuvimos la la emoción de ver nuestro uniforme de Colombia de nuestro general nieto expuesto en la escuela de de Ávila entonces pues eso es una emoción muy grande encontrar ahí un pedacito de nuestro país sí aquí hay otra cosa que se llama las casas SIPA ¿qué son las casas SIPA? lo que decíamos o decía Pepa ellos empiezan a hacer alianzas ellos llevan pues muchísimos años la asociación lleva 65 años entonces ya ellos tienen muchos vínculos con diferentes hoteles con diferentes instituciones para tener unos unas descuentos para todos los que tengan su carnet de IPA jornadas de coleccionismo esta es una cosa maravillosa que a ellos les encanta y es hacer intercambio de sus de sus que de sus emblemas esta es la mano de Pepa y esta es mi mano en Sevilla el día que nos conocimos hicimos un intercambio de nuestras todavía esta es nuestro emblema de la policía porque todavía nosotros no teníamos o no tenemos todavía nuestro emblema impreso de de IPA pero eso es maravilloso ¿sí? realizamos todas las charlas encuentros todos los beneficios que ustedes puedan imaginarse de amigos esta es es un una fraternidad de amigos maravillosa y la vinculación pues fácil es simplemente llenar un formulario ser policía ese sí es nuestro único requisito aquí tenemos la fundación excelencia liderar mi transformación que tiene de todas las de todas las fuerzas pero nosotros estamos promocionando nuestra policía y esa es como como la la esencia de nuestra IPA tenemos maravillosos encuentros tenemos pues a mí principalmente mi don de servicio por ser odontóloga se ha unido a esta fraternidad que es su su lema de servicio por amistad y me siento orgullosa feliz empoderada y es mi motivación más grande continuar y poner ahí para sección colombia en un nombre muy grande carlitos quisiera que nos contaras y nos dieras un saludito desde perú pues encantado con todo gusto agradeciendo a funder en esta máxima aula virtual que en esta oportunidad tratamos el tema de mujeres que inspiran y que gusto pues en esta oportunidad siendo presentada como una mujer que te inspira y que la verdad te inspiras y esa presencia de tu bandera y esa alegría contagiosa la verdad que es una maravilla para los jóvenes que persigue IPA en general nosotros como IPA pues somos una una organización mundial que lo que queremos es básicamente crear y fortalecer los lazos de amistad entre todos los miembros del servicio de policía en el mundo promoviendo la cooperación internacional en ámbitos sociales culturales y profesionales y principalmente es fomentar la coexistencia pacífica de los pueblos y el viento de la paz mundial que es la labor de la policía en el mundo y adicionalmente que es la tarea fundamental de la sección de SIPA es mejorar la imagen pública del servicio de policía lamentablemente el policía siempre está atento a encontrar el ciudadano a quien va a proteger pero esa protección a veces trae algún tipo de injerencia en derechos de otras personas quienes tiene su nivel digamos de comprensión no es el óptimo en el instante que uno lo aplica y genera una corriente distinta de lo que se quiere entonces IPA contribuye a mejorar esa imagen pública adicionalmente y es que es muy importante tomarlo en cuenta IPA es una organización no gubernamental una ONG reconocida internacionalmente por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y tiene carácter consultivo actualmente ante la Organización de Estados Americanos y la UNED yo les puedo comentar que como Perú este año 2022 a principios de año hemos logrado inscribir dentro de APSI que es el organismo peruano que registra a las ONG y hemos logrado inscribir a IPA sección peruana como una ONG entonces eso genera una serie de posibilidades abre una serie de posibilidades dadas las condiciones en las cuales trabajamos nosotras entonces otra parte importante que realiza IPA son estos programas de intercambio visitas y viajes para los miembros de la IPA hace unos minutos acabo de terminar una coordinación con una comandante de la Policía Nacional del Perú que acaba de retornar del Palacio de Gimbor que está en Alemania que es la sede académica de IPA y ha estado estudiando durante tres semanas un curso que va a permitir que ella pues implemente sus capacidades y a la vez con un efecto multiplicador esto lo comparta con sus colegas tenemos también nosotros la oportunidad de becas para los policías jóvenes es una maravilla realmente conversar con aquellos policías jóvenes que van y gozan de esa experiencia en otros países el último que tenemos fue en Suecia antes de la pandemia y la verdad que la policía que fue llegó maravillada por la experiencia que tuvo vivir adicionalmente también damos ayudas de emergencia no todos los países que conforman IPA pues son ricos y algunos que sí son ricos otros no entonces cuando sucede un tema de emergencia estos países ricos pues ayudan a quienes no lo son tanto para superar aquellos problemas como algún tipo de calamidades o problemas pues que la naturaleza a veces se puede presentar acontecimientos deportivos hemos tenido un encuentro una olimpia maravillosa que ha reunido para competencias deportivas a los miembros de los 65 países que conformamos IPA y adicionalmente también el contacto con las autoridades hacemos cierto tipo de campañas o sea tratamos de estar presentes dentro de la sociedad ahora como estamos también muy parecidos en la composición policial ya nos hacía la mención Pepa Lepe que ella ella forma parte de la policía municipal allá tiene aparte el cuerpo nacional de policía tiene aparte la guardia civil y de alguna manera esto es diferente a nosotros que tenemos en el caso peruano la policía nacional de Perú en el caso de Colombia la policía nacional de Colombia en el caso peruano en exclusividad no hay otra un organismo que realice servicio de policía que esté autorizado al uso de armas de fuego en consecuencia somos solamente una policía en todo el Perú pero adicionalmente nosotros tenemos 25 regiones en las cuales tenemos la posibilidad de tener una sola sección nacional en este caso se encuentra en la capital Lima Perú pero adicionalmente podemos tener en las regiones en las 25 regiones algún tipo de organización eso es lo que Pepa Lepe nos comentaba en el caso de Sevilla digamos la central de IPA España estuvo en Cataluña en Barcelona hasta hace muy poco tiempo y hoy en día pasó a Madrid esperamos que pronto ya en un par de años con el entusiasmo de Pepa Lepe pues pase a Sevilla también quizás pase la presidencia no, no, no es muy difícil es un trabajo muy arduo es muy difícil yo aquí en Sevilla tranquilita bueno, bueno pero es así tenemos la posibilidad de tener en todas las regiones organizaciones de IPA pequeñas de acuerdo pues acá a la dimensión de policía ahora la posibilidad de generar vínculos de amistad entre policías pues es una maravilla hemos tenido la experiencia al igual que nos comentaba Patricia de poder viajar a otros países y poder recibir esa sensación de amistad ¿no? por eso nuestro lema servo peramiqueco en Esperanto traducido en nuestro español servir por amistad o traducido en nuestro idioma quechua yapa navajá también es una manera de sentirnos ¿no es cierto? como personas que realizamos una actividad solidaria nosotros siempre estamos atentos como decía hace un instante buscando la persona a quien servir a quien proteger ese es nuestro trabajo entonces cuando llegamos a un lugar y encontramos a una persona que tiene la misma actividad pues se genera inmediatamente una química vamos a llamarlo así una solidaridad y realmente es una es una experiencia muy interesante el que se logra en cuanto llegamos a un lugar y encontramos a un amigo policía esta descripción muy bien de conocerse de valiente como Patricia creo que ha graficado claramente lo que estoy comentando ahora nosotros tenemos unos recursos también que básicamente es el aporte que tenemos los asociados reciben subvenciones apoyos pero son lo menos pero básicamente es el aporte de los asociados y no tenemos ningún afán de lucro es muy importante entender que trabajamos como asociación sin fines de lucro y lo que podemos es los que trabajamos también igual lo hacemos sin remuneración sin ninguna contraprestación es solamente un apoyo un trabajo netamente voluntario eso podría comentar a día tú solo muchas gracias gracias Carlitos bueno como como ustedes se dan cuenta pues esto es una red de amigos a nivel internacional y nosotros pues aquí como IPA Colombia queremos que nos conozcan a nivel mundial porque tenemos unos policiales con unas capacidades de acción y de todo todas las reuniones y las conferencias que escuchábamos en Europa los ejemplos siempre son latinos entonces nosotros desde acá podemos llevar muchísima información por allá quería contarles una anécdota ahora en la en el Congreso Mundial que como les comentaba es la asamblea anual se tocan muchos temas y como son tantos países pues en esta oportunidad duró tres días uno de los temas que a mí me erizó como dice Amparo Grisales me erizó la piel es cuando en uno de sus puntos colocaron el caso Rusia resulta que como todos sabemos está la la guerra entre Rusia y Ucrania y en en los dos países pues hay IPA entonces el señor presidente hizo le dio la palabra al presidente de IPA Ucrania y el señor se expresó de la mejor manera y dio su parte de su de su país al igual las dos delegadas de Rusia lo mismo en ningún momento el uno habló del otro ni a favor ni en contra el señor presidente se paró y nos pues teníamos ahí el botón para votar y el punto era sacar a Ucrania a Rusia de IPA de la IPA internacional entonces pues todos estábamos ahí pendientes era lo que se quería votar y el señor presidente Pierre Moulin se levantó y dijo nosotros estamos aquí con nuestros amigos policías nuestros compañeros nuestros hermanos no estamos aquí en ningún momento tratando ningún problema político eso para mí fue emocionante absolutamente el 100% votamos a favor de que IPA Rusia continuara lo dejaron ahí y le ofrecieron todo su apoyo a las dos IPAs eso fue para mí maravilloso porque independiente de la del corte político porque esto es apolítico en ningún momento se tomó partido por nada eso fue maravilloso para mí entonces todas estas cosas lo van volviendo a uno más como que le va dando más amor admiro notablemente a Pepa ella se inventa cantidad de cosas y ojalá pues yo pueda hacer muchas de ellas aquí en Colombia muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado les voy a mostrar un videito que resume como la labor que hacemos en IPA usted es policía tanto si está en activo como jubilado uno es policía desde el momento en que se licencia en la academia hasta el día de su muerte no hay otro sentimiento que se parezca al de familia que existe en el cuerpo se imagina lo que es saber que allá donde vaya siempre habrá alguien velando por usted no sólo en su distrito tampoco en su ciudad o provincia ni siquiera a nivel nacional sino mundial hablamos de 400.000 compañeros en más de 60 países del mundo la mayor familia que uno pueda imaginar eso es lo que obtiene al entrar en la International Police Association como fraternidad mundial la IPA ofrece increíbles velitajas a sus miembros obtenga descuentos en formación equipos o incluso en artículos personales como ropa y joyería hasta existen becas que le ayudarán con su educación o la de su familia viaje a un precio asequible o gratis y alójese con compañeros de profesión en todo el mundo pero no se trata sólo de los descuentos el auténtico beneficio es saber que allá donde vaya tendrá una familia que se preocupa por usted sabe de alguien que viaje al extranjero llame a la IPA local y conozca el sentir de la calle conozca los lugares a donde ir y aquellos que debe evitar y vele por su seguridad ¿alguna alguna vez ha sentido curiosidad por saber cómo es ser policía en otro país haga excursiones en un país extranjero o participe en el programa de intercambio para agentes en activo y viva la vida de un agente en docenas de países alrededor del mundo no se trata de un sindicato es una fraternidad internacional aquí nadie se beneficia económicamente todos los miembros son voluntarios y son ellos los que se encargan de las labores administrativas el 100% de su cuota se destina al mantenimiento y la afiliación desde su fundación en 1950 hemos crecido y nos hemos expandido para poner a su servicio amigos y familiares de confianza en todo el mundo así que entre a formar parte de una organización creada para usted tanto si quiere ampliar su colección de insignias de servicio encontrar un amigo por correspondencia con el que practicar un idioma extranjero o obtener formación práctica con un policía extranjero puede estar seguro de que allá donde vaya nunca estará solo la International Police Association la afiliación pone el mundo en sus manos visite nuestro sitio web para obtener más información y afiliarse solo tardará un minuto pero las ventajas son para toda la vida y no olvide compartir este mensaje con el resto de sus compañeros de profesión gracias que bonito Patricia que bien que bien lo has hecho ay espérate porque ahora si ves está en la tecnología ahora como sigo aquí bueno eso era todo lo que te quería contarles creo que es un bonito resumen de todo de todo lo que es la maravilla de la Asociación Internacional de Policía que es maravillosa todo el mundo todo el mundo a nuestros pies muchísimas gracias a todos muchas gracias mi coronel muchas gracias a todos los asistentes maravilloso que hayan me hayan escuchado muchas muchas gracias gracias muchísimas gracias gracias Patricia y coronel villamarín tenemos ahora una invitación a que las los participantes en este chat puedan interactuar con Patricia tengan algunas preguntas entonces para lo cual les pido el favor de subir la manita y les vamos dando la palabra de una vez nos obtengamos esta esta manito arriba mi coronel Gloria Quintero como se ha levantado la mano de primera adelante por favor gracias mi coronel en primer lugar nuevamente felicitaciones a Patricia que información tan importante la que nos acaba de dar que emoción se siente como policía de escuchar a Carlos y a Pepa desde desde cada uno de sus lugares y sentir que que estamos unidos en amistad y que la tecnología también nos permite este espacio yo quisiera aprovechar la experiencia de ustedes para pues reiterarles porque quiero hacerle como este abre bocas para poder hacer la pregunta que en el en la en el escenario que nos encontramos que es la plataforma de de Fundec excelencia liderazgo y transformación aquí hay tanto líderes y y compañeros de todas las fuerzas de la fuerza de la fuerza pública de Colombia policía ejército fuerza aérea y armada nacional como también personas de la sociedad civil que están vinculadas con la con la fundación entonces en ese sentido me gustaría que ustedes lo supieran porque sería importante que nos comentaran sobre todo Carlos y Pepa hoy hoy en cada en cada una de las de las de las IPA Perú y Sevilla qué porcentaje si se puede hablar de un porcentaje de personal de de nuestra policía tanto de los activos como los retirados está vinculado con las asociaciones qué campañas o qué actividades siguen ustedes haciendo a nivel de cada uno de sus de sus países para que se vinculen más más personas porque este es uno de los propósitos precisamente que que tiene aquí nuestra presidente Patricia porque cuando cuando nació IPA Colombia solamente estábamos vinculados quienes estábamos ya en nuestra condición de retiro y ahora gracias al liderazgo de de ellos estamos logrando que ya la policía nacional el director permita la vinculación de de personal activo esa es como mi primera pregunta y lo otro es aquí a nivel de quienes hoy estamos en condición de veteranos o reservistas de las cuatro fuerzas eh estamos en verdad haciendo una gran cadena o una gran alianza de esfuerzos tanto para conocernos reencontrarnos como para también estar en condiciones de seguir haciendo actividades para como lo decía Carlos defender a la fuerza pública desde nuestra condición entonces mi inquietud es que tanto el IPA en cada uno de los países se está eh aliando o se está vinculando con otras asociaciones de policías en retiro para trabajar en esos en esos mismos en esos mismos objetivos si saben ustedes en sus países de asociaciones que existan de fuerza de fuerzas militares y también una pregunta para mi coronel Villamarín que se la sabe toda porque lo que lo que uno no sabe pregunta es existe mi coronel alguna asociación a nivel internacional de fuerzas militares parecida a IPA y ya con esto me despido podemos primero la palabra a la cama si si hablo yo primero claro bueno me gustaría decir que en primer lugar que quiero muchísimo a Patricia y que lo has hecho fenomenal muy completo y muy muy bonito bueno a ver vamos a la pregunta pues a ver en cuanto a la castación como hacemos nosotros aquí la castación de socios como he dicho anteriormente cuando entramos la junta directiva nueva hace dos años pues eran muy poquitos y la mayoría eran policías locales porque lo llevaban policías locales de Sevilla entonces pues claro eran los más cercanos y eran y éramos muy eran 80 concretamente vamos voy a decir el número y bueno en dos años hemos subido a 214 17 217 esto es muy poco vamos nosotros tenemos una meta de aquí a cuatro años que va a durar nuestra legislatura tenemos que hacer mínimo 400 y nos quedan dos años para hacer otros 200 entonces ¿cómo empezamos nosotros a subir esto? pues empezamos por no lo vais a creer pero así oye tú no eres de IPA yo no y esto y para qué tú no sabes lo que es IPA pues IPA es esto y haciendo un buen regalito un buen regalito me refiero una camiseta que hicimos que es preciosa le gustó a todo el mundo oye pues yo quiero la camiseta pues hasta el socio y pues y esto y cuando me hago socio para qué entonces ya empezamos así ahora os puedo decir sin ser una pedante os puedo decir que tenemos en puerta porque claro como los socios abonan la cuota una vez al año lo hacen primero de año en el mes de enero entonces ya pues ahí tenemos en puerta 70 socios esperando que sea enero para darles de alta para que empiecen el año pagando y puedo ser soy sincera diciendo que de estos 70 el método antiguo habrán sido unos 20 el resto es el boca a boca uno se entera de que oye y tú porque has ido nosotros hemos organizado un viaje a Egipto que salió gracias a Dios fenomenal y tú como has ido a Egipto y cuánto te ha costado hoy nos lo pasamos muy bien oye y esto esta casa IPA oye y tú cuando vas allí este contacto que te han atendido lo que he dicho antes el curso bueno y a mí por qué me va a costar 40 euros y a ti te costa gratis eso se habla en los patrulleros y en las futboletas se hablan unos a otros ¿sabes? entonces ya os puedo decir que la mayoría de los socios actualmente en Sevilla entran por el boca a boca a mí me llegan directamente ya mira que me quiero hacer socio ¿cómo lo hago? ¿dónde te envío la inscripción? así eso en cuanto a la castación como lo hacemos como hacemos la castación ¿no? luego en cuanto a lo al otro que has preguntado pues mira yo sé que en IPA España y en general en las otras agrupaciones no sé la relación que tienen con otras asociaciones aquí en Sevilla sí tenemos una relación muy especial de hecho hemos colaborado económicamente en una carrera solidaria que han hecho con la asociación de jubilados de guardia civil nosotros siempre una parte del presupuesto nuestro pues lo entregamos a un ANG o a una asociación así altruista y con esta asociación tenemos unos lazos muy especiales son jubilados retirados de guardia civil y concretamente el día 22 vamos a entregarles juguetes a un hospital a los niños y ellos son los que organizan lo que pasa que quieren que nosotros vayamos pues como colaboradores de ellos siempre y vamos a ir a entregar juguetes que ellos han aportado pues nosotros no tenemos tanto dinero para eso nuestra cuota es muy poquita y no tenemos tanto dinero vamos no tenemos nada de dinero muy poco entonces ellos aportan los juguetes pero bueno quieren que vayamos y vamos a llevarles vestidos con el uniforme pondremos también los patrulleros las motos para que los niños puedan poner las sirenas y esas cositas y vamos a entregarles juguetes a los niños que están enfermos en un hospital de aquí de Sevilla y ahora me voy a meter un poquito en una pregunta que has hecho para el compañero de Perú pero es que resulta la coincidencia de la vida que yo tengo una casa alquilada y se la tengo alquilada a un policía que es Álvaro Kosovar y pertenece a Ipo porque no puede pertenecer a Ipa porque no todos los países pertenecen a Ipa porque los que no tienen firmado los derechos humanos en Bruselas no pueden pertenecer a Ipa entonces su país no lo tienen y otros países que no lo tienen pues los policías pertenecen a Ipo es una asociación igual de policías pero se denomina Ipo y la casualidad que mi inquilino es de Ipo así que sé que existe otra asociación de policías bueno y ya está ya me cayó gracias Pepe de nada a ver entonces doctor Fernando sí bueno muchas gracias sí nosotros estamos activos como miembros de la International Police Association desde el año 1984 y hemos tenido un movimiento alrededor de 4.000 asociados que van entrando saliendo ese es más o menos el número que hemos tenido como asociados ahora tenemos un potencial porque somos 150.000 potenciales asociados contando policías activos y en situación de retiro siempre aspiramos a incrementar la cantidad de asociados tuvimos un desfase hace unos años porque nos limitaron la afectación de las planillas únicas de pago que era la forma como nosotros teníamos ya desde el año 84 hasta el año 2016 la forma como es que los asociados aportaban su cuota que viene a ser aproximadamente unos 2 dólares 50 mensual aproximadamente lo que aporta cada asociado este año 2022 hemos recuperado la posibilidad de la afectación de la planilla única de pago y hemos comenzado a digamos a facilitar el acceso de asociados porque como nos dice teníamos el mismo sistema de 2016 a este año 2022 que al principio del año pues los asociados daban su cuota ¿no? pero pese a la tecnología el uso que existe hoy en día de celulares o las cuentas que fácilmente uno puede mediante un celular pues solamente aportar dinero a una cuenta pues siempre hay una limitación ¿no? mucho mejor nos hacía para nosotros ese aporte afectando a la planilla única de pago la verdad que ahora que hemos recuperado pues estamos nuevamente retomando la cantidad de asociados que ojalá logremos recuperar lo que teníamos hasta el 2016 ¿no? hoy en día somos alrededor de 1200 y esperamos seguir avanzando tenemos nosotros convenios suscritos con el Ministerio del Interior del Perú y con la Policía Nacional del Perú son convenios que están orientados a facilitar justamente este tipo de tratos que estamos hablando por decir como afectar una planilla una de pago única de pago pero adicionalmente para dar facilidades a los asociados en cuanto logren una beta o van a hacer una integración con otro país ese tipo de cosas ¿no? pero básicamente a lo que nos hemos dedicado en los últimos años ha sido al fortalecimiento académico tenemos nosotros la oportunidad de tener antiguos miembros de la policía que hoy en día nos siguen en otros países básicamente en Europa expertos en terminología o en otras actividades vinculadas a la policía con quienes mensualmente tenemos unas conferencias de dos o tres horas y permitimos que en base a ello se refuerce académicamente a nuestros asociados adicionalmente también hacemos actividades culturales actividades deportivas buscando la integración de los asociados pero esto nos permite interactuar con otras asociaciones bueno es increíble pero en nuestro país tenemos hace poco estaba revisando la norma tenemos casi ciento cincuenta asociaciones de ex o policías ¿no? la de los oficiales la de oficiales la del grupo por tal grupo x son como ciento cinco pero la única que tiene la característica en la que no existe diferencias jerárquicas es y es la única entonces eso nos permite interactuar con todas las asociaciones y que ya lo estamos haciendo y nos han dado la la oportunidad del ingreso porque les llama la atención esta posibilidad que de acuerdo a lo que estoy comprendiendo el grupo o la asociación la fundación a la que ustedes pertenecen pues necesariamente integra a miembros de fuerza armada pero no estoy muy seguro que tenga la posibilidad digamos en su oficial de reciente egreso el poder interactuar en una conferencia o en una reunión social o un evento deportivo con un teniente general ¿no? o sea no estoy muy seguro en nosotros sí entonces esa es una gran ventaja que tratamos de explotarla y nos ha dado muy 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 buenos resultados ¿no? eso es lo que podría comentar muchas gracias lamentamos entonces que desafortunadamente Antonio Gómez Montejanos presidente de IPA Madrid no se haya podido conectar si nos hubiera gustado mucho haberlo escuchado oficial activo de la policía experto en información sobre el mundo de la seguridad escritor comisario de seguridad vial lleva más de 20 años con IPA y está próximo a la jubilación como lo denomina vamos a entonces a seguir con la con la con la con la falta la falta la respuesta de una una parte de la respuesta de Gloria ¿cierto? claro de mi coronel Villamarín yo estoy tratando de corchar a mi coronel Villamarín pero a ver si me da la oportunidad no 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 es que no hay una organización así como la que tienen ustedes de IPA de policía lo que hay es como segmentos especializados por ejemplo que si uno suboficial de suboficiales viajan a Estados Unidos en un curso ya conocen personas de diferentes partes del mundo forman sus agrupaciones pero hasta el momento no han no se ha constituido una muy sólida sino las que existen son en Estados Unidos y se hacen miembros como adherentes pero no existe una que agrupe a todo el mundo y en eso ustedes si tienen una ventaja ya han avanzado muchísimo en su estatuto y su organización jurídica entonces ahí se da envidia de la buena gloria gracias mi amigo y por ver como es necesario y fundamental resaltar el papel de la mujer en la conferencia del día de hoy yo quiero invitar a que Patricia nos relate algo de sus anécdotas personales podemos empezar por aquello que se desarrolló en el año 2000 con la dirección de sanidad en las jornadas de salud en la Gavarra norte de Santander en época de invierno ahorita que estamos con invierno también por favor adelante con mucho gusto pues es una anécdota maravillosa y triste a la vez pues con la dirección de sanidad siempre se se hicieron muchas jornadas de salud y en una época de invierno que en Colombia Pepa nosotros aquí sufrimos cuando llueve llueve durísimo y se ocasionan grandes desastres y nos llevaron a Gavarra norte de Santander un pueblito muy muy humilde y llovió y eso estaba todo embarrado y nosotros hicimos aquí de todo una campaña para llevar medicamentos y cosas y dentro de todas esas ideas que uno tiene conseguimos unas boticas miniaturas porque todos eran la gran mayoría eran niños todas las las botas que pudimos botas plásticas para llevarles de caucho pues para llevarles y hacían una fila y ellos todos felices cantando y toda la cosa y cuando les íbamos poniendo las botas se quedaban incrustados en el barro imagínense la cara de nosotros y la cara de ellos les tocaba volver a poner a pararse en sus piecitos en el en el barro y llevarse en el brazo sus botas eso para mí fue supremamente impactante una tristeza porque queríamos era que estuvieran felices y no pudimos hacer nada entonces después cuando ya estuviera seco me imagino el barro podrían haber utilizado sus boticas es una de las anécdotas de sanidad que nunca se me olvidarán maravilloso también les queremos invitar a todos los que están participando en esta conferencia que participen la redundancia levanten su manita y si quieren interactuar con Patricia con mucho gusto los micrófonos están abiertos para ellos como están abiertos en este momento para mi coronel Pachón adelante por favor buenas noches a don Eugenio al señor coronel Villamarín por haberle dado campo a Patricia y a la iniciativa de gloria que siempre se han destacado los jueves y las mujeres allá del eje cafetero yo quería preguntarle a Patricia la verdad que hacer eventos de esta naturaleza a nivel internacional hay que tener un billete largo como ha sido esa participación de los socios o asociados de IPA aquí en Colombia para sufragar esos viajes y todo lo que requiere la atención en otras ciudades gracias 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 mi coronel por su pregunta pues como lo decía Pepa y Carlos nosotros somos altruistas trabajamos sin ninguna remuneración y por consiguiente nos subsidiamos todo eso por ahora la asociación pues todavía no tiene ningunos recursos trabajamos y estamos haciendo como se dice nuestros cimientos y todo porque tenemos que lograr que nuestra asociación IPA sección Colombia sea autosuficiente en algún momento en este momento los recursos son mínimos y pues apenas estamos organizando cositas y como decía yo en mis diapositivas quiero fidelizar quiero que los que están se queden y estén contentos y los que lleguen lleguen aún más contentos entonces pues ahí como buenas mamás ayudamos ahí en las asociaciones a multiplicar esos poquitos recursos que llegan con nuestra energía con nuestra fuerza y sobre todo pues con el apoyo de la junta directiva definitivamente las mujeres son buenas para estudiar el billete muchas gracias bueno dentro del anecdotario Patricia hay un testimonio bastante doloroso de nuestra lucha la lucha guerrera la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico quiere hacernos referencia a ese episodio doloroso que tuvo que vivir bueno tengo varios episodios pero les voy a contar uno y pues es el más cercano en el como ustedes saben Pepa Carlos hemos tenido un país de como se dice narcotráfico y de muchas cosas y pues los policías somos los que siempre estamos poniendo nuestro nuestro pecho de primeros en el año 92 todavía vivía Pablo Escobar mi esposo coronel trabajaba en Medellín dentro de un grupo de contra pues tratando de encontrar a Pablo Escobar y de frenar todas sus cosas y un hombre supremamente responsable comprometido y todo entonces este señor mandó a matar a mi hijo que tenía para ese momento en el año 92 seis años y desafortunadamente lo hizo en su colegio imagínense un colegio de niños de seis años o sea era un preescolar todo chiquitines pues obviamente aquí todo infiltrado por todas partes nosotros teníamos o andábamos en una camioneta con escoltas y todo para todos los movimientos y ese día asombrosamente la camioneta falló y nos mandaron un carro que no sé cómo se llama pero de carpa de carpa y hacía un calor terrible yo en ese momento era teniente me recogieron a mí en el trabajo y yo iba a la casa dejaba algunas cosas y normalmente iba a recoger a mi hijo y a mi hija al colegio entonces uno de los escoltas me dijo mi teniente está haciendo mucho calor podemos enroscar la la carpa entonces esas eran como las ventanas y yo quedé fría y les dije uy muchachos esto está como para un atentado y cada uno pues llevaba su UCI ahí nos fuimos y cuando nos fuimos hacia la casa yo llegué a mi casa y mi esposo siempre permanecía esclavo en su trabajo porque estaban todo el tiempo trabajando y ese día cuando yo entré lo vi a él ahí y quedé pasmada y dije ¿qué pasa? entonces no tenemos que salir ya urgentemente vengo a llevar ropa no sé cuántas entonces yo salí a la puerta y le dije al conductor y a los escoltas no puedo ir tengo a las contraloría en la casa entonces ellos se fueron a recoger a mi hijo no me esperaron lo de siempre los mismos minutos de siempre y cuando llegaron al colegio alcanzaron a parar a estacionarse y a descargar sus UCI un segundo en el piso y los acribillaron me mataron a los al conductor y a los dos escoltas en la puerta del colegio no alcanzó a salir Felipe aquí Pepa y Carlos no sé si allá también antes de salir hacen una fila de todas las de todas las rutas de los diferentes carritos que transportan a los niños y hay una fila que se llama los de a pie que es a los que recogemos directamente Felipe en ese momento le dio ganas de ir al baño y se devolvió y no salió entonces no alcanzó a subirse al carro y pues como no teníamos ninguna protección eran unas carpas ustedes no se imaginan el río de sangre las mamás histéricas los niños llorando todo el mundo nos declararon personas no gratas y dijeron que jamás volverían a recibir hijos de policías o de uniformados allí la institución pues los dos uniformados decidió que Carlos continuara allá en su cargo y a mí sí me autorizaron venirme de Medellín a Bogotá y al día siguiente con dos maletas y dos niños llegué a Bogotá a buscar a ver dónde me ubicaba y toda la cosa pero es un episodio bastante doloroso afortunadamente pues no le tocaba a mi hijo mi hijo tiene ya 36 años y sigue conmigo pero es las historias que todos vivimos institucionalmente amo mi policía a pesar de todas estas cosas pero sí son experiencias duras y que quería de pronto compartirles esa es la vida me han fijado de piedra me voy a permitir Patricia leer unas intervenciones que ya tenemos en el chat gracias por ejemplo Javier Pareja da las gracias por estos espacios abiertos para compartir la fraternidad policial en el mundo el hijo Espina dice que bueno los jueves observo que es un ascenso importante en la asistencia y allá y que haya afluencia femenina felicitaciones y muchas gracias por este conversatorio excelente mi coronel Luz Patricia ese dato de la hermandad despolitizada con los IPA de Ucrania y Rusia Pablo Torres dice interesantísimo y interesante Pati dice interesante información muchas gracias y felicitaciones a mi coronel Patricia por su liderazgo como presidente de IPA Colombia el hijo Espina termina agregando triste historia de la época más cruel y afortunadamente por su familia no se presentó novedad lastimosamente por los escoltas que la vida les fue cegada huy mi coronel Luis Patricio bueno vamos a ver quién más tiene la manita levantada y veo por acá hacer la invitación a nuestro constitucionalista mi coronel el doctor Diego Caicedo a ver si puede enviarle un mensaje aquí a mi coronel Patricia adelante por favor mi coronel Patricia bueno claro que sí agradeciéndole mucho a mi coronel Patricia Vivanco y veo también ahí muy querida como siempre muy bonita y a mi coronel Gloria Quintero un saludo especial a mi me había llegado a la información hace yo creo que hace año y medio me la enviaron porque es reciente lo de esta organización internacional de policías el que está en mora en asociarse soy yo y el próximo que se va a asociar y la voy a llamar allá mi coronel es Diego Caicedo entonces agradecerle por estar regentando pues aquí en Colombia que no es fácil o sea cuando uno es líder o dirige algo que digamos no tiene ánimo de lucro es más el esfuerzo personal que uno hace con pocas herramientas para sacar adelante digamos estas propuestas que son loables a nivel institucional y pues es un orgullo que nosotros pertenezcamos a a esta internacional de policías tanto activos como de la reserva activa y digo yo de la reserva activa porque muchas veces cuando se pasa al retiro no se no lo ven con muy buenos ojos afortunadamente en Colombia nosotros tenemos una unión en la reserva de la fuerza de la policía junto con las de las fuerzas militares y hemos sacado todos digamos estos bemoles adelante quisiera conocer muchísimo más y en estos días yo la voy a llamar mi coronel y yo creo que mi coronel también hace parte de IPA ¿no? sí señor bueno ahí está viendo yo no yo no me había interesado hasta hoy que mi coronel me llamara y me dijo bueno usted tiene que participar ahí en esa reunión como como reserva activa de la policía nacional entonces bueno y un saludo muy especial a Peppa y a nuestro amigo a nuestro amigo en Perú los escuché muy bonito esperamos ir a visitarlos tanto a a Madrid como como a Lima e interactuar y interactuar de todas nuestras experiencias porque tenemos mucho que aportar como una de las policías de las mejores policías de Latinoamérica entonces le reitero los agradecimientos a mi coronel Patricia a los expositores a Peppa y a nuestro amigo del Perú y un saludo especial para todos y para mi coronel Gloria hace rato que no nos vemos ¿no? un abrazo por lo menos debería prender la cámara para que me diera el gusto de verlo hoy no es que no tengo cámara hoy muchas gracias un abrazo muy grande y aquí te espero en Sevilla ah en Sevilla en Sevilla perfecto en Sevilla en Sevilla ah bueno pues ahí hay hay miles miles de anécdotas pero el como se dice el propósito fundamental de esto es armar una red mundial de policías de una fraternidad y de una hermandad que donde vayamos tengamos un amigo eso es y también quería contribuir y recordando esa escena de Lorenz del Mar ahora este año en Barcelona que fue impresionante la participación de los representantes de Ucrania y las presentantes de Rusia pero lo que a mí marcó fue la intervención del representante de Chipre el representante de Chipre señaló que él siendo policía activo sufrió en carne propia la invasión de Turquía a su país y la zona donde él vivía con su familia quedó a partir de ese momento y hasta hoy como parte de Turquía y él tuvo que replegarse a la zona que hoy en día en Berlíbe que es en Lima solo en Chipre y bueno la familia y parte de ellos quedaron en la zona que hoy en día está en manos de Turquía pero llamó al representante de Turquía lo llamó y lo abrazó delante de todos y le dijo que nosotros somos policías tenemos un trabajo orientado a las personas y no tenemos por qué en el instante se dio un abrazo y fue una cosa realmente impresionante maravilloso maravilloso excelente detalle de hermandad tiene la palabra invito aquí a mi coronel Carlos Medina por favor puede abrir su micrófono para que nos dé sus impresiones en el día de hoy le agradezco mucho a mi coronel Patricia y a todos los asistentes y las personas de otros países que nos han dado esa exposición tan tan bonita pues con ganas de pertenecer a la organización yo le escuché a mi coronel Patricia varias veces le he escuchado las presentaciones o las charlas pero pues hoy ha sido mucho más completo y más agradable con la con la complementación que hicieron las personas de Perú y de y de España les agradezco mucho la charla muchas gracias buenas noches yo los quiero molestar es que estoy en el celular y no encuentro por donde se levanta la mano entonces para que por favor me coloquen en el turno de la espera que corresponda mi nombre es María Mercedes soy teniente coronel de la policía de Colombia y pues muy admirada con lo que veo entonces ya me callo y ustedes me dicen cuál es mi turno porque no encontré la manita inmediatamente le respondan a mi coronel a Patricia por favor respondele a mi coronel y le damos la palabra a mi coronel María Mercedes Patricia Bueno mi coronel mi coronel Medina bienvenido nosotros tenemos los brazos abiertos en nuestra IPA sección Colombia para todos nuestros policías Muchas gracias mi coronel Patricia mi coronel María Mercedes adelante por favor Bueno a mí me han invitado cantidad de veces tanto mi coronel Gloria como mi coronel Patricia a muchas cosas lo que ocurre es que yo tengo programados normalmente los jueves yo trabajo con los equipos de liderazgo de John Maxwell y pues los pongo a disposición de ustedes si les interesa trabajar liderazgo los jueves entonces tanto mi coronel Gloria como mi coronel Patricia me dijeron y lo que hice fue correr dos grupos dos horas para poder llegar no ponía la cámara porque pasé del computador al celular porque tenía un compromiso afuera y pues ya me daba pena me veo como fe haciéndome la difícil y no es que me quiera hacerla difícil sino es los grupos que tengo programados me parece excelente el trabajo excelente la posibilidad de conocernos a mí la pandemia me dio la oportunidad de trabajar con gente de otra parte y pues voy a invitar un grupo lindo que tengo de policías que también son de todos los grados que hay en Argentina hay en Bolivia y hay en Perú solo que todas somos mujeres y porque estábamos buscando o sea nos trascargamos mujeres para todos los lados estamos buscando hacer compartir experiencias de por qué llegamos a la policía qué nos hizo que tomáramos la decisión porque cómo son nuestras fuerzas qué proyectos podríamos hacer para impulsar una mejora en todas las áreas desde donde estamos el grueso de las que estamos somos retiradas y somos de diferentes grados entonces me parece que es muy valioso contar con la mano de alguien cuando usted cuenta con la mano de alguien ya tiene resuelto su problema porque cualquier opción que tenga de encontrarse con una persona que piensa y busca lo que usted busca que es servir resuelve lo que usted quiera entonces es maravilloso verlos me encantó escuchar porque nunca había visto un policía de Perú tan cerquita la chica que hay de Perú es no recuerdo el último grado de los suboficiales y es una chica combativa wow y hace política en Perú ya obviamente retirada encantadora una mujer de unas condiciones maravillosas que chévere conocer gente de la policía en España realmente allá si no tengo contactos pero ya tengo un contacto pues sí ya voy uno o sea ya resolví el problema entonces es maravilloso y sobre todo poder aportar todos vinimos al mundo a hacer algo muy simple que es servir pero cuando lo hacemos con amor y con calidad eso transforma la vida de todo el mundo entonces para mí ha sido espectacular nuevamente les pido excusas a las dos porque yo sé que me han llamado y da vergüenza pero como decía una amiga ayer no es por hacerles el feo fue que los jueves quedaron todos así y son dos grupos y son dos grupos internacionales y mover a la gente es muy complicado por sus horarios entonces voy a programarme para el año entrante para tener los jueves libres para poder estar y compartir porque ustedes no se imaginan me fui por toda la calle mientras llegué a donde tenía la otra reunión y todo el mundo diría esa vieja loca para dónde va con eso pero yo me fui feliz escuchando todo de aquí para allá y luego volví con el mismo cuento es maravilloso conocer conocer gente que sueña piense y cree en lo que usted cree los felicito muchísimas gracias y entonces voy a hablar con mi coronel a ver si me recibe todavía una feliz noche porque si no no me callan me parezco a alguien que anda por ahí no quiero decir quién es y vive en España chao ya me callé María Mercedes muchísimas gracias sé que fue bastante difícil llegar pero mira Pepa se está trasnochando ya una de la mañana ya y ella aquí sigue yo dije no habla un minutico y te vas no mira ahí sigue entonces eso eso demuestra lo que es IPA sí ese calor humano esa solidaridad ese amor ella y yo no hemos compartido más de una semana juntas y es como si fuéramos hermanas de siempre sí con Carlitos igual y es auxilio qué hago tengo esta idea cómo la pongo qué hago y ellos son maravillosos porque todos estamos en un proceso de aprendizaje la vida es esa y muchas gracias a los dos y a todos los asistentes fuera de eso Patricia Pepa está pidiendo la palabra sí bueno voy a ser breve voy a ser breve en primer lugar si me estás escuchando Mercedes únicamente tienes que pulsar el móvil te sale abajo a la derecha opciones y ahí le pulsas y puedes levantar la mano es muy fácil y en segundo pues me gustaría que bueno que supiesen que yo he sido durante cuatro años he sido la presidenta de la Asociación de Mujeres Policías de España entonces conozco a muchísimas policías claro de toda España y teníamos una unión muy bonita desgraciadamente ha desaparecido porque bueno yo ya decidí que no iba a trabajar no podía que no podía más era muchísimo trabajo no podía y un momento de mi vida también con mis padres y tal total que lo dejé y luego fíjate después de dos años me enfrasqué en esto de IPA pero la cogieron otras compañeras y ya desaparecidos no existe la Asociación de Mujeres Policías se llamaba Mupolia pero sí que éramos policías todas mujeres y era divertidísimo los encuentros nos contábamos las anécdotas las jubiladas y las pioneras contando la discriminación que sufrían la diferencia de trabajo de cómo trabajamos ahora a cómo trabajaban ellas incluso yo que soy de mediana edad la diferencia con las nuevas recién entradas que acaban con las muchachas que acaban con las compañeras que acaban de entrar es tanta la diferencia parece mentira que tengamos el mismo trabajo y la verdad que era muy enriquecedor pues eso compartir las opiniones y todas te das cuenta de que todas tienen los mismos problemas que tú de que en el trabajo tienen los mismos problemas luego llegan a la casa y los mismos problemas la reacción con la gente que les rodea es la misma porque las mujeres policías yo siempre lo digo las mujeres policías tenemos un toque tenemos un toquecito de locas si no yo creo que no podríamos ser policías todos tenemos una tarita entonces ves que hay muchas como tú que tienen muchas caras pero bueno que nos divertíamos mucho pero ahora no existe y me encantaría pues poder algún día organizar si organizáis algo con las mujeres con todas las calles yo de allí pues me encantaría verlas y lo repito por enésima vez y si venís a Sevilla ya sabéis que con los brazos abiertos estamos aquí esperando muchas gracias de nada creo que Elí está pidiendo la palabra desde hace rato parece ser que se le quedó algo entre el tintero por favor Elí adelante mi coronel y todos los perdón perdón era primero las mujeres las mujeres al poder qué elegancia de programas de hoy jueves los jueves dicen mujeres que inspiran y en los jueves el auditorio en sala el mundial hoy conmigo 28 participantes y me imagino que las redes por otro lado en Facebook y en Live están disparadas qué importante temática la de hoy no voy a discriminar ni nada pero lo que han expresado mi coronel Luis Patricia Pepa Lepe mi coronel Gloria no es que no puedo el señor Carlos Fernando Velázquez del Perú me tienen ojalá me vean los ojos irritados pero no es de llorar no podía quedarme sin hablar para decirles muchas gracias y a Pepa Lepe yo no sé cómo hacer para que me comparta esos euros que se va a ganar el 22 de diciembre porque yo también estoy gritando oiga de verdad que fue muy importante esa temática de hoy esa institución policial a nivel internacional es maravillosa los beneficios que le prestan yo por aquí he estado compartiendo cositas con un grupo de veteranos de la policía que me tienen agregado siendo yo de nuestro glorioso ejército nacional y haría la pregunta que alguien hizo que ya le respondieron porque nuestras fuerzas militares colombianas deberíamos tener una asociación internacional para estar rodeados pero muy importante lo que hacen en IPA de verdad felicitaciones y qué pena mi coronel Eugenio pero me disparaba no me podía quedar callado porque una cosa es lo que escribe y otra cosa es lo que el sentimiento con que lo digo de verdad felicitaciones muchísimas gracias y para Pepa Lepe así como ofrece su hospitalidad en Andalucía aquí en Colombia también tiene las puertas abiertas con mucha humildad pero mi casa será su casa ojalá pudiéramos tener la oportunidad muchas gracias mi coronel Gloria la vi bien pidiendo que no me negaran la palabra gracias gracias muchísimas gracias Eli por tus palabras es maravilloso como transportarles a ustedes eso que uno si imaginan la emoción que sentimos nosotros los que sentimos IPA dentro del cuerpo y por eso queremos que todo el mundo se una Pepa incorpora IPA todas estas mujeres uy venga veniste yo mira nada más que hagamos una charlita así de mujeres seguro que te animan todas hacemos un capelito como una reunión de Capelweb y seguro que te animan todas muy bien muy bien muy bien muchas gracias tenemos en el Facebook una intervención de mi coronel Isabel de Cactur que dice lo siguiente me uno a las manifestaciones de admiración por estas asociaciones que son ejemplo de amistad unión y apoyo mucho felicitaciones que chévere que todas estas maravillosas mujeres se vinculen también a funder le damos a dar espacio de la palabra a mi coronel Ramiro Saldaña y luego vamos con mi coronel Quintero Gloria Quintero y de tercero mi coronel Carvajal por favor mi coronel Ramiro Saldaña adelante Buenas noches mi coronel mi coronel le pido un favor yo creo que mi coronel Gloria Quintero lleva bastante tiempo con la mano levantada como le agradecería y me excusa si y después de ella si hay turno si hay tiempo yo expresaría muy formal mi coronel Tranquilo mi coronel por favor siga usted porque el comentario mío casi que es como de conclusión entonces por favor siga gracias mi coronel Gloria Quintero mire yo no no tengo más que felicitarlas o felicitar a IPA y especialmente a mi coronel Patricia que ha llevado el liderazgo aquí en Colombia y nos ha hecho quedar bien a los veteranos de la fuerza pública a ustedes les hago un llamado a las veteranas jóvenes veteranas pero usted sabe que somos veteranos todos de acuerdo a la ley 1979 de 2019 y a invitarlas como alguna vez hice la misma apreciación y la misma invitación a una compañera veterana que trajo mi coronel Gloria Quintero que di mi teléfono para llamarla porque yo si de verdad las invito en la dirección de veteranos en la ley del veterano hay mucho que hacer con los veteranos luchamos mucho por esa ley para unir a las fuerzas militares con la policía y que no hubiera discriminación en llamarnos todos veteranos sin título de nuestros grados y ahora en marzo que viene la nueva elección del consejo de veteranos el consejo de veteranos es el órgano de interlocución y consulta ante el gobierno nacional para todos los aspectos incluyendo el de orden público y el de la la modificaciones de la doctrina militar y de la doctrina policial son nueve consejeros por favor si pueden inscribirse a una asociación y luego inscribirse en la hacer parte del consejo de veteranos a mi me me parece que las mujeres son líderes en todo el mundo y y no se dejan sobornar por nada y seguramente que sacarán adelante a todos a todos los veteranos les agradezco nuevamente a usted mi coronel la expositora en la excusa que la memoria se me va a mi coronel Gloria y especialmente también a Fundel a Fundel que lidera mi coronel Villamarín la doctora Rosita mi coronel Alarcón y a toda la sala les expreso mis saludos afectuosos y con mucho regocijo se les envió el saludo de Navidad aprovecho para preguntarle a mi coronel Villamarín cuando volvemos a empezar con estas conferencias que ya se volvieron un rito casi sagrado casi un deber de estar aquí escuchando a esta dama los jueves que nos trae muchas enseñanzas me despido y muchas gracias nuevamente a todos los expositores y a mi coronel Fernando Velázquez del Perú y a la a la veterana joven Pepa Lepe que nos y entre otras cosas de una charla muy simpática y muy agradable muy buenas noches gracias mi coronel Gloria Carvajal mi coronel por favor que siga mi coronel Carvajal mi coronel Carvajal adelante gracias buenas noches a la sala gracias señora coronel Gloria Quintero gracias señor coronel Villamarín por ofrecernos este espacio tan interesante y tan maravilloso gracias Patricia Pepa Carlos Velázquez y llama la atención de destacar no que sea una organización creada desde 1957 a la cual pertenecen 60 países con 400 mil miembros Colombia el mundo tiene como aproximadamente 190 países 192 quisiera hacerle dos preguntas a Patricia bueno qué posibilidades hay de que IPA se extienda a los demás países del mundo y segunda pregunta qué contactos hay con estas con las policías qué contactos tiene IPA con las policías de estos países de naturaleza revolucionaria como Cuba Venezuela Nicaragua Corea del Norte gracias Patricia bueno muchas gracias por su pregunta Luis Luis Alfonso nosotros pues acá no no usamos grados entonces veo ahí su nombre no sé cuál es su grado pero bueno mi grado es Luis Alfonso Carvajal muy bien entonces ese es el perfecto Luis Alfonso mira IPA internacional en cabeza de del consejo directivo internacional trabajan fuertemente para extender sus redes a todas las partes del mundo si hay unos países que son reacios y todavía no se han unido pero por ejemplo ahorita está República Dominicana Costa Rica en lo que corresponde pues a la Latinoamérica están ya en próximos yo creo que en los próximos meses ya los 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 incorporan todos nacemos con una con un padrinaje y el padrinaje normalmente es España entonces IPA Madrid está liderando esa ese liderazgo con estos países de Europa exactamente no no conozco en este momento alguno que esté como en proceso de esto pero con todos estos países que hay digamos conflictos ellos no no hacen acercamientos prefieren distanciar con no estar ahí como metidos en ellos no porque no quieran tener a los policías de su lado sino para evitar los conflictos políticos y las cosas o sea si de pronto los policías se unen y empiezan a solicitar independientemente pero por lo menos Cuba Venezuela son países que ellos no tienen en su lista como para incorporar al menos en este momento de hecho todos somos digamos estamos ahí en la cuerda floja porque si si suena alguna cosa rara o algo por ejemplo con lo de Rusia Ucrania ellos aportan todas su su grano de arena para que los policías vivan bien tengo una experiencia por ejemplo ahora con España España Bilbao lideró unas acciones humanitarias con Ucrania consiguieron unos buses y estos buses los llenaron de muchísimas de muchísimos insumos y se los llevaron allá a la frontera de Ucrania y les llevaron todos estos productos y trajeron esos buses llenos con esposas e hijos de policías y llegaron a Bilbao y yo me preguntaba Dios mío ¿qué haría yo con dos o tres buses con estas personas? entonces tuve la oportunidad mi hija vive en Bilbao y tuve la oportunidad de interactuar con IPA Euskadi que se llama allá en Bilbao España y ellos hicieron toda una organización para traer a estas personas con trabajo entonces como decir aquí un Mario Hernández una empresa grande que tiene confecciones o algo ellas llegaron a trabajar pero los policías les dieron alojamiento a estas señoras y a estos niños sin saber por cuánto tiempo yo decía listo uno le da le ofrece su casa a un familiar a un amigo y a la semana como decimos en Colombia ya empieza a oler mal ellos no ellos aceptaron eso Polonia regaló un terreno un área grande donde construyó prácticamente un pueblo y ahí están alojando muchísimas de estas familias pero de familias policías entonces estas personas que vinieron a España que no trabajaron directamente en España sino como en el límite con Portugal en una empresa que les les dio esta acogida ya se devolvieron en su gran mayoría a Polonia tan pronto ellos ellas recibieron su pago de su trabajo y eso aportaron y colaboraron con las personas que los acogieron porque de todas maneras pues todo cuesta pero ellos tuvieron esa se les ofreció pero también ellos se entregaron esta es una fraternidad de dar y recibir nosotros a veces estamos mal acostumbrados y solamente queremos recibir no tenemos que dar para poder recibir entonces no sé de pronto Pepa que llevas más tiempo con IPA puedas ampliar esta parte internacional con estos países difíciles no sé cómo lo manejan ustedes bueno pues ya lo he dicho anteriormente no sé si quizás lo he dicho rápido cuando he hablado del inquilino de mi casa que es policía en Albano Kosovar el IPA únicamente está presente en los países que tienen firmado el documento de los derechos humanos entonces todos estos países revolucionarios que no tienen firmado ese documento en Bruselas pues no no tienen representación en Bruselas porque no tienen firmado el documento de los derechos humanos no existe IPA en esos países ¿vale? entonces ellos pues estos países así del Oriente Medio lo que tienen es otra asociación que en lugar de llamarse IPA se llama IPO que es a la que pertenece y este hombre como os digo pertenece a IPO pero porque no no bueno pues son países que por ejemplo nosotros hemos viajado también lo he dicho antes IPA Sevilla ha viajado a Egipto en el mes de junio y tampoco había IPA en Egipto los compañeros estuvimos allí hablando con ellos pues sí intercambiando pero ellos no no tienen tampoco no existe IPA son países pues que no como digo no tienen firmado el documento de los derechos humanos y no tienen representación en el parlamento europeo en Bruselas muchas gracias Gloria bueno ahora quisiera hacerle una consulta a Patricia porque yo sé que entre sus últimas gestiones aquí también nos están acompañando parte de la junta directiva de IPA sección Colombia a los que les agradezco también todo el trabajo que vienen haciendo por por engrandecer esta organización que nos compartiera un poco Patricia lo que fue su experiencia en estos días en la reunión que tuvo con el director general de la policía porque no sé también qué tanto al igual que lo vienen haciendo ustedes lo hacen en Perú y digamos en España para también vincular a los directores de las instituciones en este propósito de seguir creando de seguir creciendo la organización pues para mí fue maravilloso no es tan fácil pues llegar al director de la policía nosotros pues Pepa Carlos saben que somos una única policía nacional el director cuando le hicimos nuestra exposición de primerazo pues como se dice entendió la filosofía y lo grande que es IPA entonces nos ha brindado todo su apoyo vamos a trabajar con él de hecho mañana estoy invitada a la relación general en el club de agentes de la policía con toda la plana mayor de la dirección general a contarles qué es IPA tenemos un gran apoyo él sí vio la magnitud de esto nosotros a nivel mundial podemos compartir muchísimas cosas y también podemos recibir se congeló la imagen se congeló la señal sí pero ahí está Patricia 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 lo voy a escribir por el interno yo sí te puedo decir Gloria que aquí en Sevilla el jefe de la policía el jefe supremo de la policía es socio de IPA y está está encantado y a todas las actividades que hacemos siempre viene a saludar a los compañeros siempre está presente hemos hecho ahora una cena de socios en navidad y estaba siempre está y tenemos varios jefes pero el supremo supremo de la policía local es socio nuestro también jefe de policía nacional de guardia civil pero están muy unidos están muy unidas excelente Pepe muchas gracias por esa información Carlos ¿cómo les va por allá en Perú mientras recuperamos a nuestra presidente? pues la verdad que muy bien como les comenté nosotros tenemos convenios y parte del convenio es quien asume el cargo del ministro del interior y asume el cargo del informante general de la policía automáticamente se hace asociado si es que no lo hubiera sido por convenio se hace asociado entonces se hace una ceremonia especial en la cual asiste el consejo directivo y le otorga Carmen una ceremonia pública y de esa manera lo integramos a partir de ahí si es que no hubiera sido asociado porque en muchas oportunidades coincide que es un asociado quien asume cualquiera de estos cargos si no hubiera sido asociado inmediatamente se le asume exposición y se integra perfectamente la relación es óptima con el comando institucional y con el sector político del ministerio del interior que bueno muchas gracias Carlos mujeres que inspiran un mundo sin fronteras para la hermandad policías y amistad con nuestra conferencista invitada del día de hoy Patricia Vivanco Rojas mi coronel parece que se le fue la conexión a Patricia está tratando de volver a conectarse yo quisiera aprovechar para decirle a Pepa a Carlos y nuevamente a todos los que los que nos escuchan entre ellos María Mercedes que que alegría que María Mercedes pudo hoy conectarse porque va a ser una de las de las invitadas especiales para la la sesión que vamos a retomar a partir del mes de enero hoy hoy mujeres que inspiran suspende su su reunión de los jueves por ya por las festividades navideñas pero en enero la retomamos y María Mercedes va a ser una de las de las invitadas especiales y en ese sentido quería pedirles el favor a Pepa y a Carlos que nos ayuden a identificar en el Perú y en España mujeres que inspiran ¿para qué? para que las invitemos a este espacio que es un espacio que nos está cediendo la fundación que mi coronel Villamarina ahora en su última parte les explicará a ustedes todo el alcance que tiene la fundación la capacitación que de manera permanente estamos recibiendo no solamente en este espacio que en este espacio es como como muy familiar y muy de de rescatar el potencial de las mujeres pero que también ustedes los conozcan para que ojalá también se lograran vincular a la a la fundación como conferencistas como 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 estudiantes y como participantes en los diferentes escenarios que están y de parte nuestra que que lideramos un poco este espacio de mujeres que inspiran que pudiéramos contar con mujeres españolas con mujeres peruanas que se estén destacando en cualquier ámbito de la de la de la del acontecer nacional que la las podamos traer para tener un conversatorio con ellas para aprender de ellas para inspirarnos y para seguir en verdad desde ese desde ese sentir femenino ayudando a que nuestros países y el mundo en general sea mejor dicen que futuro se escribe con F de femenino y por eso la fundación por eso la fundación nos abrió este espacio que estamos aprovechando al máximo para desde el corazón hablarle a a todo a todo el mundo ojalá Patricia ya la recuperamos adelante Patricia aquí estoy por el por el móvil como dicen en España porque no sé se me cayó la red de la casa pero bueno de todas maneras muy agradecida de verdad el apoyo institucional ha sido maravilloso y seguiremos luchando para que todos los policías de Colombia sean conocidos en el mundo pues Patricia mi coronel Gloria Pepa Lupe Pepa Lepe y mi coronel Carlos Fernando Velázquez muy agradecidos yo solo quiero leer el póster que con el cual hemos hecho la invitación del día de hoy porque definitivamente estamos encantados con nuestros mujeres 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 que inspiran un mundo sin fronteras para la hermandad policías y amistad con nuestra gran conferencista del día de hoy mi coronel Luis Patricia Vivanto Roja muchas gracias mi coronel Villamarín llega a su parte más importante que es la de las conclusiones la de sus observaciones y muy seguramente nos va a dar el saludo de navidad y año nuevo en el día de hoy aprovechando la presencia femenina que nos ha traído mi coronel Carrascal y mi coronel Gloria en la presente conferencia y obviamente la bendición por el día de hoy adelante por favor mi coronel Villamarín bueno gracias mi coronel en primera medida también le digo a Gloria que fundación también se escribe con F entonces bueno les agradecemos a todos ustedes por la asistencia de al evento y por la disciplina de llegar hasta el final pero además un reconocimiento especial a Patricia por su labor que está haciendo al frente de esta organización en Colombia y porque está integrando al mundo y está promoviendo que la mujer tenga participación en todos los escenarios y es más o menos una cifra de todo el planeta que somos 50 a 50 entonces lo ideal es que la mujer tenga participación en todas las actividades y la fundación siempre aspira que traigamos todo tipo de personas que nos dejen enseñanzas para ser estadistas con visión de estrategas y hoy para cerrar el año de una manera muy amena muy cordial muy compartida hemos recibido una serie de enseñanzas de alto valor para la organización social y para la visión de lo que es el mundo y mientras ustedes hablaban yo pensaba llegará el día en que las fuerzas del orden en este caso de ustedes las policías van a tener tanta interacción que no sólo para el procedimiento de reprimir el delito sino para los procedimientos que se tienen que articular en la conversación ciudadanía autoridad que es tan necesario dentro de todas las autoridades pero en particular la policía nacional porque es algo muy elemental uno está en otro país en otra en otra parte del mundo y tiene alguna duda o tiene alguna incertidumbre y lo primero que piensa es dónde o cómo consigo a un policía para preguntarle y tiene una tranquilidad de que lo que le diga el agente del orden o la señora que sea agente del orden le está diciendo lo correcto entonces en ese sentido pienso que seguramente en un tiempo no muy lejano en esta globalización las policías del mundo van a tener muchos más acercamientos no sólo en reprimir el delito sino en este diálogo ciudadanía gobierno ciudadanía estado ciudadanía autoridades ahora escuchándolas y escuchando a Carlos con la disertación que nos hicieron y las participaciones en especial la de Pepa con su con su salero español que tiene nos nos pone en sintonía de que a los seres humanos nos distancian a veces los valores culturales y la geografía pero nunca nos separa la esencia de lo que somos de seres humanos entonces puede que hablemos de un idioma diferente que nos guste una comida diferente que algunos sean más hábiles que otros para bailar para cantar para el deporte pero somos seres humanos y a la final donde uno llega a las metrópolis y ve esa esa mixtura de personas entiende más el trabajo de las policías porque es muy fácil decir es que los policías deben hacer o no deben hacer pero en una metrópoli donde hay personas de todas partes del mundo con tantas diferencias y poder mantener la convivencia dentro del orden no es nada sencillo y nos parece que este ejercicio que están haciendo ustedes es digno de imitar y a la pregunta que nos hacía Gloria pues desde luego que los militares también tenemos que aprenderlo porque somos instituciones que llevamos una disciplina desde siempre y tenemos más facilidad y nos entendemos muy fácil siempre nos entendemos inclusive hay una sinergia interesante entre las fuerzas militares y de policía sobre todo entre países si llega un militar colombiano a España Estados Unidos o a Francia y habla con un policía allá inmediatamente hay como una un acercamiento que entre ustedes existe más por ser policías pero entre los hay una hay una sinergia que tiene su su alto de igual manera la vocación de servicio que ustedes resaltan que tiene la ya que tienen las policías del mundo eso no se puede ocultar y ojalá que con esa vocación la diéramos a todos los distinguidos miembros de la policía en nuestro caso en Colombia vinculados a los proyectos políticos como los que se están gestando y están los pueblos diciéndolo porque es que no solamente en Colombia es en Perú es en Chile es en Argentina es en España es en Estados Unidos toda esa cantidad de protestas que hay por los errores de los gobernantes están pidiendo la presencia de nuevas líneas políticas y personas con tanta experiencia como los policías y las policías o las mujeres policías en nuestro país o en sus países son necesarias para interactuar porque de seguro que por mal que lo hagan lo hacen supremamente mejor que cualquier político de esos que por lo general son corruptos y todo lo que sabemos también nos queda aquí como enseñanza que ustedes nos dejan muy claro que para unir al mundo hay que primero unir a los seres humanos y con este ejercicio que están haciendo de integrar policías y de crear ese escenario internacional de acercamiento pues están haciendo una tarea demasiado importante y están demostrando que las ONGs cada vez son más fuertes y cuando son buenas cuando no están filtradas por elementos nocivos son todavía más buenas y finalmente en todas las partes del mundo en todas las partes del mundo donde uno llega la policía nacional o la policía federal o la policía estatal o la policía local siempre será la que tiene que asumir todas las dificultades del orden público y de la situación de la convivencia y las mujeres policías son supremamente fundamentales porque además de ser la cara bonita y la cara amable de la relación con la comunidad son las que tienen siempre que llegar a buscar esos puntos de conciliación cuando hay shock y aquí por ejemplo veíamos cuando vino o vinieron los representantes del ESMAD la cantidad de mujeres policías que hay en el ESMAD que es la fuerza de choque y todo lo que cumplen y con esa con ese profesionalismo y con esa convicción que lo hacen y sobre todo el amor que terminan teniendo por su institución y eso es muy valioso entonces los invitamos a que sigan participando de estas actividades la invitación que les hace gloria a Carlos y a Pepa es muy válida porque la fundación lo que pretende es traer personas de todos los campos que nos ilustren que nos orienten que nos den luces de cómo ser mejores ciudadanos y cómo ayudar a formar personas que tengan visión de Estado y estrategas y los invitamos que a partir del 16 de enero para responderle la pregunta a mi coronel Saldaña retomamos esta tarea todos los días a esta hora de hacer este ejercicio académico de interactuar hoy es la última actividad académica de la noche en este año entonces desde ya les deseamos a todos ustedes una feliz navidad una felices pascuas que el año 2023 sea lleno de éxitos recarguemos la vitalidad que siempre debemos tener en los últimos días de este año en la unión familiar y en el desarrollo de nuestros proyectos para que iniciemos un nuevo periodo en la vida que es el año 2023 con mucha más vitalidad y mucha más convicción de que no fue lo que hicimos en la vida sino lo que nos falta hacer y cómo lo debemos hacer pues a todos muchísimas gracias de coronel Gloria coronel Patricia Carlos Pepa y los demás asistentes que nos acompañan un fuerte abrazo de navidad y año nuevo y que Dios muchas gracias muchas gracias igualmente un abrazo muy grande muchas gracias yo decía que el 20 que el 2022 nos dio un regalo muy grande y es esta vinculación con la fundación este espacio que en verdad nos está permitiendo crecer como seres humanos como profesionales como colombianos como como policías y como miembros veteranos de la fuerza pública en cada rincón de nuestro país y ahora del mundo entero entonces gracias a Dios por habernos permitido conocernos y en el 23 yo sé que Dios nos seguirá bendiciendo amén muchas gracias a todos un abrazo muy grande un abrazo para todos bendiciones para todos ha sido un verdadero placer gracias